Kathleen O'Meara fue una novelista irlandés con una conexión interesante. Su padre había sido el médico de Napoleón en Santa Helena y más tarde había denunciado sensacionalmente el trato de Gran Bretaña al ex emperador. Ella vivió en París durante la mayor parte de su vida y durante las últimas dos décadas de su vida fue una autora bastante exitosa y relativamente prolífica de libros escritos en inglés. Por alguna razón, ella solo optó por publicar bajo su propio nombre hasta el final de su carrera. Prefiriendo en su lugar el uso de los sonidos más en inglés haciendo el uso del seudónimo Grace Ramsey. Era corresponsal en París de The Tablet, una revista católica británica líder. Irish Monthly también publicó muchas de sus obras serializadas y biográficas. O'Meara también escribió obras de ficción donde exploró una variedad de temas desde el sufragio femenino hasta revoluciones de Europa del Este. La mayoría de sus novelas contenían temas católicos y cuestiones de reforma social. Pero fue una de sus obras Y la gente se quedó en casa el poema que se ha convertido en el manifiesto de estos días de los versos escritos por Romero. La que está dando la vuelta al mundo durante estos días. Vamos a escucharlo. Y la gente se quedó en casa Y leyó libros y escuchó Y descansó E hizo ejercicios E hizo arte Y jugó Y aprendió nuevas formas de ser Y paró Y escuchó más en profundidad Alguno meditaba Alguno rezaba Alguno bailaba Alguno encontró la propia sombra Y la gente Y la gente comenzó A pensar De manera diferente Y la gente se curó Y en la ausencia de gente Que vivía De manera ignorante Peligrosa Sin sentido Y sin corazón También la tierra Comenzó a curarse Y cuando el peligro Terminó Y la gente se encontró Sufrieron por los muertos E hicieron nuevas elecciones Y soñaron nuevas imágenes Y crearon nuevos modos de vivir Y curaron Completamente la tierra De la misma manera Que se habían curado ellos Estos versos han dado esperanzas Al mundo entero Compartamos para darnos ánimos mutuamente Yo soy Majo Loredo Esto es Un y Medios Y sigamos haciendo que lo bueno pase ¡Gracias!